Música 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 ¡Gracias! 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 Tanto seré, no quería ni febroso amor ¡Ah, ah, africanía! ¡Ah, 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 africanía! ¡Ah! ¡Ah! ! Y que no se lo viven tranquilo, viven siempre mentir en mi mente, pero sin poder repetitivo. Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás. Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás. Mala, apártate de mí, ya no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Mala, apártate de mí, ya no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Y cuando llegue la noche, sola no estarás, y cuando llegue la noche, sola no estarás. Mis sentimientos por ti, ya no existirán, mis sentimientos por ti, ya no existirán. Mala, apártate de mí, ya no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Mala, mala, fuiste mala, 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 no mi amor. Mala, mala, fuiste mala, 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 no mi amor. Mala, mala, fuiste mala, no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Corazón, te lo dije, corazón, ella te encontró otro amor, por favor no sientas más, ella ya no volverá, ya verás. Corazón, ya verás, no olvidarás. Mala, apártate de mí, ya no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Mala, apártate de mí, ya no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Mala, apártate de mí, ya no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Solo quiero olvidarte de mí, ya no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Mala, apártate de mí, ya no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir. Mala, apártate de mí, ya no te quedé en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Soy lo más que te estoy queriendo, soy lo más que te estoy sin ti, soy lo más que te estoy muriendo. Soy lo más que te estoy queriendo, soy lo más que te estoy sin ti, soy lo más que te estoy muriendo. Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás Soy lo más que te estoy queriendo Soy lo más que te estoy sin pie Soy lo más que te estoy muriendo Soy lo más que te estoy queriendo Soy lo más que te estoy sin pie Soy lo más que te estoy muriendo Música Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casa, caminante soy Pero en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Música ¡Ah! ¡Ah! ¡Afica mía! Música Contentarte secretaria para poder rodarte una sonrisa Voy a decir que me encanta la muchachita En ella tú me pintas, tú me pintas Música Cristian DJ Mezclas a otro nivel Música ¡Aplica vida! Música 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 Gracias.